Arriba, arriba Aquí ya tenemos una animadora Hay que contratarlo a la noche Lo que se puede, lo que se pueda Vamos, vamos Seguimos, seguimos ¡Suscríbete! 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 para los enamorados para los que se van a enamorar esta noche como me dijo Jorge ay 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 solterito, condiciado buscadito ay 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 seguimos seguimos, seguimos vamos tío seguimos, seguimos seguimos, seguimos con seguimos ay ay sin llorar para Rodolpito que la deje escuchando vamos arriba 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 ay ay ¡Vamos! ¡Vamos! para... ват ¡Vamos! Donde quieras, como quieras, cuando quieras ¡Vamos! ah 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 Esto, esto, muévete, muévete, ya no jalan, ya no subes, se resbalan, se caen en cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si así empezamos, ¿cómo terminaremos? ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Claro que sí!